... Nosotros presentamos un proyecto cuando estaba Guillermo Cain en la legislatura ocupando una banca rotativa de que la Comisión Bicameral de Control de la Obra Pública que no está cumpliendo con su tarea según lo denuncian los asambleístas de barrios inundados esté integrada por representantes delegados de las asambleas de inundados, las asambleas vecinales y también las organizaciones políticas y sociales de manera que puedan realizar un control efectivo de la obra pública que hoy lo están haciendo pero que no tienen una injerencia es decir, que puedan controlar porque fíjate que hoy hay una diferente evaluación entre lo que dicen los funcionarios y lo que dicen las asambleas vecinales en cuanto a la cantidad, al porcentaje de obras que se han realizado y a los plazos en los cuales van a estar realizadas esas obras entonces nos parece importante tanto para la ciudad de La Plata ciudad que sigue teniendo un riesgo de inundación muy alto como para el resto de la provincia que está dos tercios bajo el agua que exista un control de la obra pública que la obra pública se realice y que además los representantes de la población que se organizan en asambleas y demás en diferentes tipos de organización puedan participar de ese control el Secretario de Comercio que la obra pública se realiza y que de forma la obra pública se realiza llamada reforma hay alerta que la obra pública que la obra inmide y que la obra pública